No sé por qué No sé por qué sentir mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida De mi primera morrea Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un dinero De mi primera morrea ¿Ves que mi primera morrea De mi primera mamá Si quieres enhanced No sé. Si quieres beber La palabra en su plazo viene resuelta El hombre suburbano sigue en su rutina Venga, se encuentra que su vida terminará El hombre suburbano sigue historia, su tiempo y sin memoria Puede reaccionar a la vecina El hombre suburbano sigue afuera, su personalidad es libertad El hombre suburbano sigue en su rutina Venga, se encuentra que su vida terminará El hombre suburbano sigue afuera, su personalidad es libertad Un hombre sin historia, su tiempo y sin memoria Puede reaccionar a la vecina El hombre suburbano sigue afuera, su personalidad es libertad El hombre suburbano sigue en su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará El hombre suburbano sigue afuera, su personalidad es libertad ¡Gracias! 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 Última más. Y bueno, que sea rock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Jono! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que siga siendo rock! ¡Gracias mucho! ¡Muchas gracias! ¡Que siga siendo rock! ¡Bravo, Rojo! ¡No la patrada, no la patrada! ¡No la patrada, no la patrada!